Seguimos en Pulso Deportivo y otra de las grandes protagonistas en este año 2023 fue Daniela Fonseca, la matancera, la chica que brilló en Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos y que ya tiene el boleto para los Juegos Olímpicos de París. Daniela, gracias por acceder a esta entrevista, muchas felicidades en este fin de año, cosas buenas en el 2024, mucha salud, desenvolvimiento, próspero año nuevo para ti y para tu familia. ¿Cómo está tu mamá? Es bastante bien y muchas gracias por la invitación, por pensar en mí para esta entrevista, ya que este año ha sido un año bien grande para mí porque he logrado cosas que no pensé lograr como ser campeona panamericana, la medalla centroamericana que estábamos soñando desde hace varios años y bueno, nuevamente clasificar a una Olimpiada que pensé clasificar, pero ya en el evento individual que hay en mayo, no pensé que fuera a ser tan pronto sentir de nuevo volver a clasificar a una Olimpiada. Yo quiero, Daniela, comenzar yendo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Hacía años, incluso Bárbaro, el presidente de la Federación, gracias Bárbaro, que siempre está atento también a nuestras entrevistas y conversamos con él para poder localizarte. Hacía años que Cuba no ganaba el oro en el por equipo femenino. En los últimos tiempos otros países habían dominado, sobre todo Puerto Rico, por la presencia de Adriana Díaz que ha llegado a estar en el top 10, la puertorriqueña, a nivel mundial, ahora mismo está 12, 13, 14. Entonces estuvo ahora en la WTT en las finales. Y le ganó una china también. Exactamente, le ganó a la número 2 del mundo, creo. A la número 2 del mundo le ganó en estos días a Adriana Díaz, la puertorriqueña. ¿Cuándo ustedes se percatan, y Dalis Loeb, que bueno, ahora no está, ya se acogió el retiro, el resto de las chicas, ¿cuándo ustedes se percatan en San Salvador de que pueden ganar el oro? Bueno, la verdad nosotros, yo no participé en los Juegos de Barranquilla, donde ellas tuvieron la oportunidad también de poder haberle ganado a Puerto Rico, cuando que era Lisi la primera figura en ese momento, y se les fue el partido con Melanie, que era el partido clave. Nosotros es muy importante marcar los tres partidos que nos corresponden, porque Adriana Díaz tiene sus dos partidos seguros, al sentido más seguros que nosotras por el nivel que tiene a nivel. Entonces, era algo que veníamos preparando, ya después de esos cuatro años veníamos preparando a jugar con Puerto Rico a esa táctica, que saliera así. Y bueno, fue muy difícil, porque el centroamericano empezamos perdiendo con todos los equipos, con México, con Guatemala, con Venezuela, empezamos perdiendo con todas. Estaba el encuentro 2-1 y remontábamos el encuentro con México, que fue bastante difícil en el Bronx, íbamos perdiendo. Mi compañera Hidali perdió un partido muy importante, donde la jugadora también se le vio el nivel. Y bueno, fui yo después atrás, marqué mi partido y cerraba a Estela, con la primera figura con Yadira Silva, que fue donde sacó esa... Es decir, la medida más importante fue el paso al oro, porque era el oro y íbamos preparados a jugar con Puerto Rico y sabíamos qué teníamos que hacer. Y bueno, complicado, porque... Bueno, Puerto Rico acaba de ser subcampeón panamericano ahora en Chile y es un equipo bastante difícil a derrotar. Y nosotros lo logramos, creo que somos uno de los pocos equipos del área que le ha podido ganar a Puerto Rico, sin contar a Estados Unidos y Brasil. Exactamente. En esa final con Puerto Rico, porque primero se juega el doble, ¿quiénes jugaron el doble en ese... Yadira Silva y Estela. Y Estela. Que solamente habían jugado el encuentro con... Como tal, en el evento por equipo, en todos los partidos nunca ganamos el evento doble. En el primer encuentro nunca lo ganamos. Y el único que ganamos fue ese, en la final con Puerto Rico. Así que marcaron el bueno. El que necesitábamos marcar, entonces lo marcamos. Ya después del doble viene Adriana. Después vengo yo con Adriana y... Bueno, me ganó. Y venía Yadira Silva, marcó el partido a Adriana. Y se reyó con Melanie. Y ganamos 3-1. Sí, Adriana jugó un solo partido. Ella jugaría el último, pero ya tú no le diste chance. No. Yo veo esas imágenes, tanta alegría. Ustedes se abrazan, saltaron. Fue una locura aquello. Es que se soñó, se trabajó y se logró. Porque es algo que hace más de... Creo que era más de 20 años, 21, 22, que por equipo femenino no alcanzaba un oro centroamericano. Y lograrlo fue algo muy bueno para nosotros. Y bueno, para la carrera, seguir logrando metas y sueños que teníamos planeado. Seguro que sí. Bueno, después vino un proceso de preparación. Incluso un panamericano del deporte. Yo creo que fue muy provechoso también para ustedes el panamericano aquí. En el cual llegaron a La Habana las principales figuras del continente. ¿Eso le sirvió, me imagino, también para los Juegos Panamericanos? Sí, fue algo como que nos enfrentábamos a un panamericano del deporte que iba a ser similar a los Juegos Panamericanos en Chile. También había clasificación por equipo a la Olimpiada, donde nosotros no clasificábamos, porque solamente clasificaban los dos primeros. Y bueno, iba entrenando más. La posibilidad que tenía era más como en el mixto, tanto en el mixto como en el doble. Eran las posibilidades de medalla que tenía. Empecé con Estela, el doble, que fue la primera vez que jugamos en una competencia tan importante. Y no nos fue bien, pero alcanzamos experiencia. Jugamos con las campeonas centroamericanas, que fue las de Guatemala, que ganaron el centroamericano. Y bueno, con Moisés jugó el mixto, quedamos bronce. Y ya cuando vi el bronce, sabía que teníamos oportunidad de alcanzar una medalla en los Juegos Panamericanos. Y bueno, ya. Llegaron a Chile. Bronce en el doble mixto. Ustedes habían clasificado a Tokio, también ya en el doble mixto. ¿Pensaron antes del inicio de la competencia, realmente, que podían ganar el oro en Chile? Depende. Realmente, cuando vimos el sorteo, yo sí vi chance. En el sentido, por lo menos, coger medalla. Medalla. Medalla, sí. Pero ya alcanzar la clasificación era más difícil porque venía con una pareja de Chile, que aquí fue campeón. Una pareja muy sólida, con Nicolás Burgo, que viene muy bien. Ese chiquito está fenomenal. Y una Paulina Vega, que también fue la final con ella en el Prolímpico, en el mixto. También fue la clasificación con ella, con otro muchacho. Y bueno, fue algo bastante difícil de ellos. Ni yo ni Moisés dormimos cuando nos tocaba discutir el pase al oro. No dormimos porque era la sensación de volver a clasificar que podíamos. Dicimos que en Chile fueron dos cubos. Dos cubos. El oro y la plata ya clasificaban, ¿no? Ya clasificaban. Y era algo que era una de las mejores parejas que había en el área y fue algo bastante duro. El partido también fue bien parejo. Un parejo bien intenso. Bueno, y después de estar clasificado, ¿cómo se maneja la presión? Incluso, ¿cómo se mantiene el ritmo alto para decir, bueno, ya estoy clasificado a la Olimpiada, pero voy a discutir la final? Y además, con la pareja favorita, que ya ustedes la habían ganado en el anterior proceso, pero para todos los especialistas ahí, era la favorita. Sí, ellos nos ganaron. Nosotros le ganamos y ellos aquí en Cuba nos ganaron, el pase al oro. Bueno, y bueno, Moisés me dijo, vamos a jugar, yo quiero el oro. Yo le dije, yo también quiero el oro, vamos a darlo. Y salimos a darle con todo a ellos. Y bueno, fue un partido, por suerte, no fue tan complicado como los otros partidos anteriores. Y alcanzamos el oro. Daniela, que se ve que hay muy buena comunicación, muy buena química cuando están en la cancha, cuando están jugando net por medio, ahí detrás de la mesa defendiendo entre Moisés y tú. Se ve que hay muy buena comunicación. Será porque somos, la personalidad de nosotros es como algo más pausado, no es tan como agresivo, entonces tenemos buena química. Él es de, yo soy de más colocar pelota, él es como de arriesgar y ganar el punto. Entonces, desde la primera vez que nos pusieron a Juan Mixto, siempre hubo esa comunicación, esa química. ¿Quién los puso Juan Mixto? Creo que fue bárbaro. Bárbaro que sí. El que haya sido, hay que decirlo aquí. Creo. Porque lo vio muy bien. No sé bien, porque yo empecé, fue cuando ya yo subí al equipo, que fui al equipo, Lizy se fue, entonces Moisés había quedado sin Mixto. Entonces, intentaron probar, no sé quién fue, seguramente fueron todos, todos los entrenadores que hay y dijeron, mira, vamos a probar el Mixto a Daniela y Moisés, cómo vamos a hacer. Y bueno, salió. Por suerte lo hicieron. Por suerte. Porque es la segunda clasificación olímpica en el doble Mixto. Se dice fácil, pero una decisión muy acertada, unir a jugar en el doble Mixto a Daniela y a Moisés. ¿Qué viene para este nuevo año 2024? Bueno, viene muchas competencias. Hay una Copa Panamericana, una Copa, sí, Panamericana en enero. Espero poder participar. Vamos Andy y yo. Esa es la que sale en Estados Unidos. Esa. Ya. Hay un Caribe en Dominicana en abril. Y no sé si ahora, si podamos ir a algún partido para aumentar el ranking, Moisés y yo, para llegar mejor a los Juegos Olímpicos y que sea un poco más asequible y no sea tan duro de los primeros partidos. Daniela, sinceramente, Moisés y tú, cuando conversan del doble Mixto de los Juegos Olímpicos de París, ¿se ve todavía muy complicado tratar de alcanzar una medalla? Está muy complicado. Sí, ¿eh? En ningún de los años no hay todavía un latino, un latino no, un del área de América que haya logrado una medalla. Ya sea individual, ya sea mixto, por equipo, en lo que sea, no se ha logrado. ¿Asia y Europa alguna vez? El que más ha llegado es Hugo Calderano. Fue quinto en Tokio. Que fue quinto en Tokio. Pero así es complicado. Sí, sí, este es un deporte que es dominado por Asia o China. Tenemos que ver, depende, si competimos a ese nivel, podremos ver, porque tampoco nosotros solamente hemos competido aquí en el área y cuando jugamos en la Olimpiada, que jugamos con Alemania. Y tenemos que ver el nivel de las otras parejas. Tal vez si chocamos a ese nivel, puede que podamos ver alguna mejora, no sé, hacer más fuerza, pero... Es complicado. Y lo que pasa también es que usted dice, bueno, va a jugar con Alemania, va a jugar con España, va a jugar, no sé, con Francia. Bueno, en Francia están los hermanos Lebrun, pero cuando usted va, de 60 jugadores hay 30 que son chinos, porque el resto está nacionalizado de otro país. Y hay que decirlo aquí también para que la afición lo conozca, porque cuando uno revisa la partida, el entry, la entrada de los participantes, casi todos son chinos, es un proceso que Australia tiene chino, España tiene chino, entonces es complicado realmente para usted. Daniela, éxitos en tu carrera, ¿qué edad tú tienes? ¿Tú estás jovencita todavía? En el 21, ya estoy vieja. 21, lo que pasa es que tú estás solando ya con dos Juegos Olímpicos. Ya estoy vieja. No, 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 usted está joven todavía. Daniela, muchas cosas buenas en el 2024, mucha salud, de verdad, muchos éxitos para ti, tienes una carrera, todavía quedan muchas cosas por llegar en tu carrera deportiva, que pases el fin de año y los primeros días del 2024, muy bien, hay en Matanzas, con tu mamá, que sabemos que es muy preocupada por ti. Sí, mi mamá. Tu mamá siempre está detrás ahí. Siempre se molesta conmigo, pero dice, es que tú no me mencionas en ningún lado. Bueno, aquí sí hoy la mencionamos y hablamos de ella. Sí. Bueno, Daniela, por último, si quieres dirigirte al pueblo de Cuba, que hoy 31 de diciembre está viendo este programa, puedes enviarle un mensaje. Bueno, quiero agradecer primeramente por el apoyo y también felicitarlo por el próximo año, que tengan un feliz año nuevo y un felicidad a mi mamá. Ahí, para que la mamá no se ponga a hablar. Enoide, ¿no? Enoide, Enoide. Enoide Fonseca, de verdad, está ahí tranquilita. Bueno, vamos entonces a despedir a Daniela. Seguimos aquí en Pulso Deportivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!